Por encima de nadie Y un paso dio quien el mundo olvidó Lloró lágrimas de un fiel El cielo y tierra movió Entró en la historia de la humanidad Y fue un capítulo aparte Antes y después, principio y fin Piedra de la esquina angular Único y verdadero Último y primero Ha pagado el precio por mis pecados Tracionado, traspasado, crucificado en Rey Despojado de gloria en un cuerpo mortal Para hacerme inmortal Su gloria trasciende lo que es natural Sus ojos son fuego, consumen el mal Y en su monstruo está escrito Que Él es Rey de Reyes, Señor de señores Adorada al Cordero de Dios Exaltada al Cordero de Dios Digno de abrir el libro y desatar los sellos Solo es Él, solo es Él El Espíritu Santo, asarde en mí La presencia de Jesús, raíz de David Santo y temible, justo y fiel Absoluto, exaltado, eres Señor León, invencible, campeón de juda Revelación perfecta, Santo de Israel Tu Adel es quien es los misterios de Dios Extraordinario, en Él no hay defecto Ni potente, indescriptible e incomparable Deseado de naciones, príncipe del cielo Luz de la mañana Emanuel Adorada al Cordero de Dios Exaltada al Cordero de Dios Digno de abrir el libro y desatar los sellos Solo es Él, solo es Él El Espíritu Santo, asarde en mí La presencia de Jesús El Espíritu Santo, asarde en mí Los variedadoooo Juntos falsos fugentes Los salios Adorados Salios Pues el Espíritu Santo, asarde en mí Un ser Z vont